Hey yo, este es el Gabo en el micrófono Si piensas que sigo triste, estás equivocada Yo ya no pensaré en ti, olvidar no cuesta nada Te dejo con tu orgullo, espero ver si así tu ganas Que te busquen por amor y no por tu linda cara Decirte joya amor, hasta ya me suena raro Piensa lo que quieras, acaso ya te hice un lado El Carva sabe todo y con él se paga caro La niñita berrichuda aquí porque te aguante tanto Claro, estar contigo fue un gran error Dejé el rap a un lado y eso me enseñó Me llevo una cosa aquí, pensar mejor la conclusión A no estar con niñas que solo juegan al amor Me dedicas a una canción que habla de olvidar Hablas de personas que no saben perdonar Mírate al espejo y verás que tú eres igual Entiendo un gesto pero yo si sé que es madurar Sé muy bien que te gusta hablar con toda la verdad Pues entonces nena todo gesto, ahí te va Que tú en mí ya nunca pensarás Y las cartas que te di todas las romperás Guárdalas que te sirvan para limpiar tus lágrimas Es más, te pido un favor Una cosa decidí en advertirte Algo mucho tiempo te advertí No pienses como ni neto, actitud es infantil Me dices ya no más, cometiste un gran error Tuviste mucha culpa, ya no acepto tu perdón Que yo tuve toda la culpa, tienes toda la razón No te preocupes nena, encontraré otra mejor Personas hay muchas que se dejan amar Una falsa persona, te supo atrapar No quiero disculpas, tampoco perdón Quiero que salgas de mi corazón Yo te amo y siempre lo hice así Amame, ámame, jódame, pero piensa en mí Personas hay muchas que se dejan amar Una falsa persona te supo atrapar No quiero disculpas, tampoco perdón Quiero que salgas de mi corazón Yo te amo y siempre lo hice así Amame, odiame, pero piensa en mí Sin ella Este es el gama del micrófono Yo, este es el gama del balcón estudio Sin ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video